... Táchira, potencia informativa. Sí, efectivamente, por instrucciones del Chono Gobernador, José Gregorio Velo Mora, el cual instruye a todos los organismos, tanto regionales como nacionales, lo que es el sistema logístico, el plan logístico en lo que respecta a los diferentes puntos que se van a apostar las direcciones nacionales y regionales. En este caso son 28 puntos donde van a estar apostados más de 158 organismos, hoy repito, regionales y nacionales, precisamente dándoles seguridad, resguardo y en este caso pues hidratación a todos los ferigreses, cofradías y creyentes del santo patrono, santo patrono del Táchira, santo patrono de Venezuela. En esta ocasión los funcionarios de protección civil van a estar desplegados en los seis carpas fundamentalmente, carpas que el cual van a cumplir su labor en cuanto a asistencia médica fija y donde conjuntamente con la Fuerza Armada Bolivariana van a estar allí apostados. Hay algo muy elemental para nosotros que es el sistema de comunicaciones, a través del 171 se va a establecer la red de comunicaciones, tomando en cuenta que es una zona intrincada, producto de la dificultad de comunicaciones, la directora del 171, Doris Suekun, va a apoyar pues en lo que respecta con 20 funcionarios desplegados a lo largo y ancho de las rutas y de igual manera pues con los equipos de comunicación, en este caso pues radios en disposición para estar permanentemente en comunicación las 24 horas y los seis días va a ser de jornada y de festividad en lo que es el Santo Cristo de La Grita. Sí, fíjense que van a ser seis zonas, en este caso estamos hablando de las zonas tradicionales que es la zona de San Cristóbal, Zumbador, La Grita, la de Michelena que es la ruta, Las Rosas, van a estar cubiertas también con lo que son los organismos nacionales y regionales y organismos de seguridad. En este caso es un despliegue histórico, no estamos hablando que son, ya lo manifestó mi general Morante, el cual encabeza el elemento de responsabilidad de seguridad del Estado, en este caso para el despliegue y son más de 1.651 funcionarios que van a estar desplegados. Repito, instrucciones precisas de nuestro presidente Nicolás Maduro y de nuestro gobernador José Gregorio Ibeno Mora. Táchira, potencia informativa.